hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando sobre una noticia que ya hace ruido y es ni más ni menos que el nuevo live action que se viene de dragon ball si parece que no aprenden más y van a seguir haciendo live actions de esta serie hasta el infinito recuerden ya esta serie tuvo un live action en el 2009 y dragon ball evolución fue considerada la peor película del año de hecho fue un fracaso gastaron más dinero del que pudieron recolectar después y además arruinó la carrera de todos sus actores o acaso recuerdan alguno de ellos actuando en otra película pero bueno el que está detrás de esto es ni más ni menos que disney que es dueña de casi todo de fox de marvel de star wars de casi todo así que seguramente va a querer intentar que dragon ball pasa a ser una de sus franquicias o al menos ser dueña de los derechos de este dentro de occidente así que seguramente va a querer darlo todo porque sabe sabe que dragon ball repunto con dragon ball super aunque a mí personalmente no me gusta mucho pero bueno puede que aprovechen ese boom de dragon ball super y abusar de esto y hacer un live action y una saga de películas al mejor estilo marvel aunque sea una dos o tres películas de esto aparentemente otra cosa que se sabe que ya se está confirmando es que el caso va a ser asiático si ninguno de los personajes va a tener rasgos occidentales aparentemente lo que más o menos yo creo que está bien por un lado pero también por otro le juega en contra porque a ver ya vimos cómo es dragon ball con personajes totalmente occidentales no para la vez si no pones un actor famoso de este lado del charco la verdad no sé si la van a ir a ver mucho quizás sí quizás no pero bueno eso es todo lo que sabemos hasta el momento habrá que ver el futuro lo dirá y también hay que ver si alguien banca este proyecto no porque por ahí se termina cancelando entre otras noticias disney estrenó el pasado 12 de noviembre su nueva plataforma disney plus y ya le hizo bastante competencia netflix empezó con algo así como unos 10 millones de usuarios lo que es una bocha es una gran cantidad de usuarios pero no todo de color de rosas porque también ya hubo quejas aparentemente algunos usuarios experimentan una especie de problemas como no poder iniciar sesión o que es no puedan iniciar siquiera un vídeo se les quedan como los vídeos cargando así que ya existen miles de quejas respecto a esto también hubo otras quejas más específicas en este caso en la serie de los simpson que principalmente las quejas están porque disney decidió subir toda la serie en un formato de 16 9 en vez de respetar el viejo y clásico 43 a primera vista uno no podría ver el problema de cambiar el formato pero en realidad si existen algunos problemas por ejemplo algunos chistes gráficos o visuales dentro de las series se pierden y en eso se pierde un poco la experiencia del espectador también hubo quejas por la eliminación de uno de los episodios más precisamente al episodio papá está loco que nos cuenta la historia de homero que fue internado por error en un instituto mental y en él conoce a un personaje que afirma ser michael jackson cual tiene la voz de michael jackson original y hasta ahí todo bien pero por qué disney no quiere usar este capítulo bueno hace poco se había estrenado living neverland que es un documental bastante polémico que habla sobre el pasado oscuro de michael jackson entonces disney para no tener ningún tipo de polémica porque siempre quiere evadir todo este tipo de consecuencias decidió quitarlo y esto obviamente trajo a la rabia de aquellos fans que aman este capítulo no pero bueno esas son una de las polémicas más específicas no sobre al menos los simpson lo que sí podemos hablar en su favor es que disney tiene una biblioteca recontra estaqueada de material tiene los x-men la serie animada si los simpson tiene cualquier película de disney que vos quieras obviamente tiene star wars tiene marvel tiene nachillo la verdad vas a tener horas y horas de entretenimiento asegurado aunque bueno a netflix también le quedan algunos que otros clásicos y sus series no pero habrá que ver si le saca el título a netflix así como netflix se lo sacó a blackbuster años atrás ahora bien cuando llega disney plus a latinoamérica que estaría hablando de que llegaría a finales del año que viene si no hay mucho cambio en la moneda seguiría costando 6 con 99 dólares y habría que hacer simplemente la conversión con la actualidad de tu país en mi caso argentina con suerte estaremos vivos para esa época así que nos vemos bueno amigos eso fue todo el vídeo por el día de hoy espero que les haya gustado recuerden dejar un comentario porque realmente me interesa saber qué piensan ustedes sobre esta nueva película de dragon ball si va a ser un fracaso nuevamente o quizás se pueda reivindicar totalmente cuando estaba por pensar que no podía ser más estúpido vienes y haces algo como esto y te reivindicas totalmente en fin nos vemos